¡BURBONEROS! ¡BURBONERAS! ¡BURBONEROS! ¡BURBONEROS! ¡BURBONERITOS! ¡Y BURBONEROTES! Estamos ya escuchando los cascabeles de Santa Claus, casi llega ya, falta una semana George, una y media, no sé, poquito, poquito más, para navidad y aquí estamos otra vez en el capítulo especial de la posada navideña burbonera y el año pasado, se acuerdan que llevaron del año pasado la posada burbonera, cuando les recomendamos que llevara la posada para ser el buey más o la buey más, quedar bien, quedar bien, la más aclamada, aclamado, el más aclamado, y llevar a tu posada para que no te duela que te tumbaron, llevaron el tisto, pero quedas bien con todos, un Jack Daniel, el single barrio, el single barrio, entonces como mejoras experiencia, llegas otra vez a la posada, que es la posada, la posada es la fiesta que se hace previa a la navidad y generalmente se hace con el trabajo, exactamente, es uno de los días más esperados por los rodines en México, en los que nos invita el patrón, dice, les voy a iniciar una peda por la putiza que se pusieron y lleven su propio vino, entonces, pues tienes que llevar lo propio, listo, les recomendamos no quedar peor que el no llevarlo más chingón, no llevarlo más jodido, llevar algo que todos creen que está chido, se llevan su Jack Daniel, el single barrio, y este año, pues hay otra versión, hay otra versión, qué versión es esta, es una versión de Jack Daniel, 150 años, y este capítulo es patrocinado por Fer del Campo, que nos prestó, nos prestó esta botella, no sé por qué confié en nosotros, para hacer el capítulo, qué motivo le dimos, qué motivo le dimos, porque no lo cambió por una muestra de algo, porque alguien confiaría en nosotros, dándonos una botella de aniversario de 100 dólares, para ahí hagan el video y luego me la regresan, gracias Fer, pero entonces, pues te recomendamos entonces nosotros, si vas otra vez a tu posada, cómo quedas mejor que el año pasado, llevando algo más mamón, ese güey fue el que llevó el Jack, el single barrio, no hay que, ahora, a ver qué va a traer, a ver qué va a traer, el año pasado fuimos unos pendejos, porque no le hablábamos, te hicieron la barba todo el pinche año, no güey, yo quiero estar en la mesa del Josh, porque el año pasado llevó el Jack Daniel single barrio, wow, no mames, güey, y llegas tú, cabrón, ese son pendejos, todos, incluido tu jefe, cabrón, todos, güey, todos llevan este, escocho, el tequila más cabrón, y tú llegas con tu, no cualquier Jack Daniel, con el, la edición de 150 años, mamaloncísima, te la llevas en la caja, imagínate que llegas tú, llegas acá, y chica jota, parece que traes unas botas ahí, saludando a todos, qué onda viejito, no, qué onda papá, qué onda papá, qué onda hijo, tú mames, qué hace eso, güey, un Jack Daniel de 150 años, güey, no mames, güey, cómo que de 150 años, no güey, no de 150 años, que festejas 150 años, entonces, ya llegas a la mesa, pones tu caja, mamaloncísima, porque se den un, un, quemón, una idea del tamaño de la caja, pues está cabrona, no güey, está casi de la nariz del George, entonces, pinche George está durmiendo, porque voy a invitarme a la posada, porque ya quiero del Jack Daniel, entonces, seguro, güey, entonces, fíjense, 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 la abren, y ahorita, ahorita Lino, él va a ser el único, y tal vez ustedes, Jack Daniel, que van a escuchar esto, y mirilla, como le dice, en especial, una botella bastante bonita, cabrón, aquí está, la vamos a poner aquí enfrente de ustedes, muy parecida, muy parecida a la de Single Barrel, sí, y aquí, ¿qué dice George? esta, este, Jack Daniels, Tennessee Whisky Especial, junta lo mejor de nuestro distilería, y nuestro arte de Coopers, Coopers es este, ¿cómo se llama? Cobre, ¿no? Cobre. Nuestros barriles son hechos lentamente tostados, son barriles especiales para esta edición, lentamente tostados, lo que va a enriquecer aromas y sabores de la madera, creando una expresión contemporánea, a un quemado equivalente al de 1866, que es cuando se creó Jack Daniels, ¿no? Hay buen proof, hay buen proof, ¿no? O sea, de ahí sube. Dice que se van a cagar con el sabor, es delicioso, complejo, y creo que Lee no estaba viendo, igual que ustedes, Jack Fanbox. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Este, aquí dice más rollo, bla, 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 Jack Daniels, en este día se hace honor al Jack, al fundador, celebración, todos juntos, somos mejores, bla, 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 Jack Daniels, punto, bla, 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 no manejen coches, ni riders, ni doble cabida, ni anden en bicicleta, bajadas en pendientes, prolongadas, ni mujeres embarazadas, traten de no subirse al cierre, después de tomar esto, puede haber un accidente, y tampoco pelíen con topos, es importante, con topos, con topos se usa, cabrón, los topos, cuando no es borracho, son muy abusivos, son muy abusivos, hay una caricatura, de topos, topos hace su música, entonces, pues aquí está cabrón, ahora esta botella está chida, este, ah ya viste que dice Jack Daniels, en el corcho, dice Jack Daniels, la diferencia está en el detalle, y si vamos a poner una por acá, y aquí, esperamos que Peter no haga de ella, no cree que son corretas, trae una leyenda, que dice, de 1866 a 2016, cada día, lo hicimos, lo haremos, lo mejor que ponen, lo mejor que podamos, entonces, un cilindro, un linda botella, que no quiere ser borrón, 50% alcohol, 100 proof, es 50% alcohol, y 100% Jack Daniels, este, me gusta, si consume, esta la compró aquí en México, tiene aquí el sello de, de Hacienda, y pues la botella está bonita, está padre, el color, el color, bastante bueno, interesante, Jack no dice, cuanto, cuando está añejado, esto dice, que está listo, cuando está listo, pero debe tener, por lo menos, mínimo, 4 o 5 años, el estar madre, mínimo, por el color más, no, a lo mejor, unos 6, más que tuvo, en barricas, de alto calor, entonces, tiene más, unos 6, puede ser, puede ser, 6 a 8, yo creo que si, yo creo que si, está arribita, vamos a abrir, entonces, acuérdense, ustedes están en la posada, llegan, todos esperan, que ustedes lleven, algo chingón, porque el año pasado, gracias a nuestros consejos, fueron los mejores, cabrones en la fiesta, menos George, y todos en la vez, no mames, ese cabrón, se mamó, trae una botella, de 2 mil bolas, en bourbon, que no es bourbon, 100 dólares, el pinche Jack, y pues, vámonos, ahora, no saben, que es exactamente, el mismo, mash, mash, el mismo mix, de, de, que el Jack, número 7, la única diferencia, el líquido, lo meten, en una barrica, tostada, especial, y la ponen, en una parte, de una bodega, especial, que le dicen, las bodegas, por ahí está, la nota, que debe trabajar, muy a favor, de algo, diferente, exactamente, es una de las bodegas, más antiguas, que tienen, con alto calor, y ellos le dicen, el Angel's Roast, entonces, claro, que va a tener, un perfil diferente, porque la Stalman, durante estos años, tiene una barrica, diferente, distinta, a la normal, y mucha más exposición, y hemos hablado mucho, por ejemplo, de los Russell, eso es lo que hacen, de mover barriles, pero de acomodarlos, y dejarlos ahí, ahora, este que onda, pues, gracias Fer, otra vez, una muestra, de Fernando, no hubo pop, hasta el pop, tú, creo que los, los tenis, si no les gusta el pop, ¿dónde se importa? ¡Ahhh! ¡Bien! 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 Te porochan, a este porocho, ¡Bien pop! Y están ustedes, en la posada, y en las últimas, como George, un Jack sin, sin este, canica, huele a banana, o no George, a cetonita, o no, no traen la cetona, ¡híjole! a ver, a ver, a ver si no ando yo muy mal, huele muy diferente, al Jack normal, cabrón, de hecho huele a bourbon, va a sorprender, vamos a probarlo, vamos viendo, hay otra, corcho de Adevis, pásame el básico, poquito, porque no es nuestro, porque es bendito, bájalo, bájalo, porque si no, no va a cagar, poquito, porque no es nuestro, no queremos, luego, cajearnos con la botella, con el corcho, vamos a, nariz, acuérdense, el, remolino de la muerte, de dos, ahí para que le entra, y si no, hay quien dice que no sirve de nada, hay quien dice que sí, hay quien dice que es darle, que darle un año más de reposo, justo lo que estamos haciendo es este, pues alargando el video, ¿no? para que crean que, exactamente, yo creo que no hace nada, yo también creo que no hace nada, pero bueno, con que se airea, ¿no? y se pierde tantito el alcohol, creo, y le distingues aquí lo que hace, ya viste que lento baja, hasta pareciera que ya había bajado, ya se queda, bastante viscoso, la nariz, tiene, ahí ya me llevó, ya me llevó el solventito, está más hacia lo cítrico, que hacia la miel, por ejemplo, pero si, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí, ¿sí? sí, entonces no me da tanto como él, o sea, ese olor a banana, y a acetona tan fuerte, del número 7, no me he llegado, fíjate que a mí sí, me voy a dar chance, dale chance, porque si ahí está, no está tan fuerte, digo, para el proof que trae, no está tan fuerte, el olor a ese típico de Jack, ¿no? a pesar de que, aquí no le encuentro, sabes que no le encuentro, al Jack normal le encuentro, el, 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 el gruma de mascar de banana, este no se lo he encontrado, ¿eh? sí, no se lo he encontrado, nada más que es un poquito más frutal, el cítrico, sí, tiene más, 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 un poquito más fruta de, de más vitamina C, más vitamina C, a mí el perfil está mucho mejor, que el normal, mucho mejor, wey, pero cualquier día de la semana, deberían de tirar el número 7, y que este fuera el normal, por pura nariz, que este fuera el número 7, el hino, está buena la nariz, caro, está sorprendente, nada más si el alcoholito, se se siente bien, feliz posadas, feliz posadas, ven, esta está en la peda, esta es una pinche posada, con papá, para que llegue un cabrón, y a tu pinche botella, de 100 dólares, de 150 años, leche coca, cabrón, no está bien, por eso te va a hacer, por eso no te dije, que te llevaras una de RedBrit, wey, si es de mi, cabrón que va a llegar, y le va a echar coca, háganle lo que quieran, tenemos un capítulo ya, donde decimos, cuando le echamos coca, a los bourbons, entonces, pues seguro, lo van a echar, acá, ya está el sorbente, ya me, el Jack Daniels, pero, a ver, a mi, a mi muy, rápida, y apresurada, presenciación, muy fuerte, el alcohol, a mi me parece, que es el Old Number 7, con huevos, no me sabe, el Old Number 7, a mi no me sabe tanto, pero, se agradece, que tiene más, no, hasta más cuerpo, esto está mucho mejor, que el Old Number 7, increíble, cualquier día de la semana, wey, es que esto debo de identificarlo, digo, evidentemente, la botella, debe de tener su identidad, del Jack Daniels, esa, 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 no estamos probando otra cosa, estamos probando el Jack Daniels, pero el cambio, o sea, lo que hace, que la madera, el manejo de la madera, el manejo de la madera, y de calor, ahumado, y del calor, hace una diferencia enorme, wey, 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 si, se siente el tostado, el tostado, y te queda el sabor, es, es, para mi es un, te queda el sabor largo, wey, es un número 7, pero, bien hecho, pero de a de veras, exacto, pero bien hecho, si, yo si, yo si diría eso, pero se siente el alcohol, mucho más, pero, si, si, se siente mucho el fruit, pero creo que el tostado, el tostado, gana, sobre todo, incluso hasta le gana el alcohol, el tostado te llega, desde antes de que, llegue, desde antes de que lo pruebes, está mucho mejor, que el número 7, felicidades, Jack, me estoy diciendo, y no, este si está chido, yo creo que tú ya lo probaste, está bueno, fíjate, no, ahora si no hay nada que, creo que con este, no tengo que reprocharle Jack, es un Jack con huevos, güey, nada más, déjame ver, cómo amanezco mañana, a ver, contaré, acuérdense, están en la posada, esa pinche botella, se la van a acabar, tus compañeritos de trabajo, el que te cae mal, el que te cae bien, la morra, que te tira la onda, el güey, que te tira la onda, este, tu jefe, no se va a acercar a tu mesa, porque va a decir, que eres un borracho, descargado, y no más traes coche, pero pues no importa, güey, no vas a convivir con él, a quedar bien, o a querer, o a quedar bien con alguien, ¿no? Pues felicidades, cabrón, esas festas no me gustan, pues es nomás sonrear y saludar, los veo todo el pinche año, para ir ahí a, a llevarles vino, sonrear y saludar, y que se tomen lo que lleven, nada, cabrón, los veo el lunes, güey, sí, tiene razón, pero bueno, puede ser divertido, qué mejor que, pasando una botella, ya está en el de 150, aniversario, gracias Fer, y no se pierdan, el próximo capítulo, que va a tratar de la, navidad, que George está, está enfermándose, y yo creo que el próximo capítulo, va a ser también, aquí en el estudio, de VH1, de Miami, gracias Fer, gracias Lino, señores, en el canal, felices, perdón, felices posadas, síganos, ya me supo, no es, bien cabrón, es lo que sabe, al último, sí, síganos, ahí están todas las redes sociales, nos vamos a repetir, vean nuestro, nuestro canal, o un piquenle a Join, y van a ver, las cosas exclusivas, behind the scenes, tal vez ahí George va a decir, la verdad de esta botella, tal vez no, solo hay una forma de averiguarlo, busquen burbueneros, muchas gracias, like con like, y, feliz posadas, hijos de Zupin Floyd, de Zupin Floyd.